Hola, ¿qué tal? Yo soy Fainé Cerón y estoy aquí de nuevo para contarte y aclararte algunas dudas porque hay mucha gente que me ha estado preguntando, Fainé, ¿qué es eso de ser socio oriflame? ¿Qué es eso del marketing? ¿Cómo puedo recomendar? ¿Cuáles son mis beneficios? Incluso gente que ya es socio oriflame, como que todavía no le queda muy claro cómo le puede sacar el máximo provecho a su membresía o cómo invitar a otras personas y entonces dije, les voy a grabar un videíto de lo que para mí es ser socio oriflame y cuál es mi concepto de las redes de mercadeo y cómo pueden ganar en oriflame y bueno, igual se pueden basar un poco en lo que yo les digo o tomar otras también experiencias de otros líderes, de otras personas pero pues bueno, esa es la forma en la que yo percibo las redes de mercadeo y ser socio oriflame, ¿sale? Y bueno, yo para empezar les quiero contar sobre la empresa Oriflame es una empresa que tiene ya 50 años de haber sido fundada es una empresa que no es una empresa novata, ya tiene 50 años y formulando sus propios productos, incluso ellos patentan sus propias fórmulas tienen sus propios centros de investigación en Estocolmo desarrollan y patentan, además fabrican, tienen varias fábricas alrededor del mundo incluso algunas de esas fábricas son amigables con el planeta son incluso autosustentables, cero contaminación para el planeta y eso también me da muchísima seguridad desde que escuché que la empresa es una empresa que tiene experiencia y que son productos además inspirados en la naturaleza en plantas, esencias, aceites, con la menor cantidad posible de químicos eso me dio muchísima seguridad y eso me convenció cuando me hice socia incluso entonces, bueno, además de todo eso además de que formulan, fabrican, distribuyen sus propios productos alrededor del mundo es una empresa que tiene socios en muchísimos países y que bueno, tú a través de tu portal de internet porque tú como socio tienes tu propia página haces tus pedidos online y te llega a tu casa en cuestión de días así que la empresa lo que hace es distribuir sus propios productos hasta el consumidor final y bueno, pues esto tiene una consecuencia maravillosa para todos los que compramos en Oriflame o los que somos socios puesto que para nosotros tenemos precios increíbles puesto que no hay intermediarios entonces eso hace que el producto a pesar de que es de excelentísima calidad no sean precios pues de verdad que sean incómodos para el bolsillo y es completamente falso ahora entiendo eso de que a mayor calidad pues más precio o si quieres algo realmente de muy buena calidad pues te va a costar mucho al menos en Oriflame se rompió esta regla y bueno, yo estoy feliz, ¿verdad? y mi cartera más entonces estoy llevando a mi casa a mi casa con mi familia productos productos de excelente calidad sin lastimar mi bolsillo y eso pues se lo recomiendo a todo el mundo para empezar, ¿no? entonces por esa razón es bueno ser socio de Oriflame por lo que te comenté te va a salir súper, súper económico lo que tú quieras si te haces socio vas a pagar tan solo una membresía de 169 pesos es todo lo que tú vas a pagar y eso te va a dar derecho a comprar lo que tú quieras todo lo que tú quieras con 30% de descuento mínimo de lo que tú veas en el catálogo incluso tenemos hasta el 40% pero bueno, mínimo es un 30% de todo lo que tú quieras del catálogo estamos hablando de que el catálogo tiene más del 70% lo que contiene es oferta menos tu 30% de descuento realmente son precios increíbles y que te va a costar lo mismo que lo que vas a comprar en el súper pero de una calidad muy superior yo prefiero comprar en Oriflame, ¿no? además, este de que el catálogo tiene de todo o sea, ser socio de Oriflame y no solamente estamos hablando de comprar cosméticos mucha gente tiene esa falsa impresión de que bueno, como Oriflame tiene un catálogo pues estamos hablando de que es lo mismo que en otras empresas que venden por catálogo y absolutamente no Oriflame es muchísimo, muchísimo más que un catálogo tiene un catálogo porque tiene muchísima variedad de productos estamos hablando de cosméticos sí, estamos hablando también de jambón, shampoo este, desodorante estamos hablando también de una línea de complementos alimenticios es una línea básica pero además que es súper, súper efectiva yo la consumo y me encanta y entonces realmente Oriflame tiene todo, todo para tu casa no estamos hablando solamente de cosméticos entonces hasta solo para consumir en tu casa y para ahorrar es bueno ser socio Oriflame ¿ok? pero además si a ti te gusta la venta si tú vendes zapatos, vendes otras marcas de catálogo y también quieres vender Oriflame pues eres bienvenido ¿ok? yo a todo el mundo invito no me importa que te dedicas no me importa si eres hombre, si eres mujer no importa en la red hay señores, padres de familia que están inscritos para consumir y ahorrar y hay personas que le encantan las ventas y tienen sus buenas, venden bastante bien y si tú quieres vender tienes una margen de utilidad del 43% o sea que tienes un muy buen gane tomando en cuenta el precio de tu factura le ganas por lo menos el 43% entonces pues si te gusta consumir eres bienvenido eres bienvenido aquí nadie pierde nadie pierde si tú no es Oriflame no creas que hay mínimos de compra no creas que te van a estar obligando a comprar absolutamente para nada en Oriflame no hay jefes nadie te va a obligar a comprar lo que tú no necesitas en Oriflame compras simplemente lo que tú quieres lo que necesitas no hay mínimo de compra por eso si no te gustan las ventas también eres bienvenido y si te gustan las ventas y consumes bastante también eres bienvenido y bueno hay una tercera opción y que no solamente estamos hablando del ahorro o de la utilidad cuando vendes la tercera opción es la más importante y es la de las redes de mercadeo ok las redes de mercadeo hoy por hoy están cambiando la vida de muchas personas alrededor del mundo yo lo considero ahora sí que una bendición para muchas personas inclusive para mí ¿no? porque realmente eso nos ha permitido a muchos poder cambiar nuestra vida poder cambiar nuestros ingresos poder ser libres y bueno cuánta falta hace en un país como el nuestro como México donde no hay muchísimas oportunidades incluso si tener una profesión pues ya no implica una seguridad para tu familia o un patrimonio futuro ¿no? entonces las redes de mercadeo pues se consideran también el negocio del siglo XXI se cree o los especialistas en economía dicen que va a haber un boom en el futuro en los próximos años de empresas de redes de mercadeo pero ojo yo lo que te digo a ti las redes de mercadeo son buenas claro que sí pero tienes que elegir a la más adecuada para ti puesto que hay empresas que cada empresa tiene diferente plan de compensación hay empresas que son de cosméticos hay empresas que son complementos alimenticios hay empresas que están dedicadas a la nutrición hay empresas que comercializan café y todas tienen redes de mercadeo y todas tienen planes de compensación diferentes pero entonces afíliate o únete a la que más te convenga y hoy por hoy te puedo decir que Oriflame tiene una de las mejores redes de mercadeo y es simplemente porque los productos que la empresa comercializa son de uso diario de uso cotidiano son productos que no son si estamos hablando de cosas de alimentación o de salud pues te soy sincera yo en lo particular si se me haría un poco delicado recomendar algo a personas que están enfermas puesto que pues bueno no sabemos el efecto que vaya a tener en esa persona entonces pero sí lo que sí puedo hacer y hago muy bien es recomendarte un jabón un shampoo recomendarte una malteada recomendarte cosas que uso a diario y que estoy comprobando que funcionan porque las uso a diario ¿no? entonces realmente por esa razón es bueno ser socio Oriflame además de que el plan de compensación es bastante amigable es un plan de compensación que de verdad de verdad muy justo que te impulsa a querer más 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 y más estamos hablando de desde que invitas a una persona la empresa ya te está compensando ya te está recompensando ¿ok? las redes de mercadeo es como que tú vayas al cine y que te haya encantado la película salgas y que invites y le digas a todo el mundo pues es que está buenísima la película vaya muchísima gente a ver la película por tu invitación y que el cine te regale palomitas o te regale pases gratis ¿no? entonces tú y yo sabemos que eso nunca va a suceder en una empresa tradicional pero empresas como Oriflame sí Oriflame sabe que tu recomendación es valiosísima Oriflame sabe que gracias a que tú invitas y recomiendas y usas los productos y le dices a más gente sabe que gracias a ti tu recomendación la empresa va a ganar más entonces lo que hace es darte comisiones en vez de pagar publicidad en televisión y en radio la empresa lo que hace es darte comisiones o regalías por tu valiosísima recomendación es eso simplemente así de sencillo son las redes de mercadeo es unirte a una empresa usar el producto promoverlo recomendarlo y tan tan ¡voilá! la empresa te va a depositar ¿ok? ahora durante este catálogo que es el catálogo 7 la empresa tiene unas promociones increíbles para ayudarte a crecer tu equipo ¿ok? porque lo que buscamos es unir a más personas a nuestro equipo entonces maravilloso porque durante este catálogo 6 y durante las dos primeras de catálogo 7 las dos primeras semanas de catálogo 7 la membresía estará rebajada a 69 pesos para todos los socios que hagan 100 puntos en su primer pedido ¿ok? entonces que maravilla porque tan solo vas a pagar 69 pesos de membresía y vas a tener derecho a todos estos beneficios que te estoy comentando pero además la empresa premia al que invita y durante este catálogo si tú invitas a un amigo este y esa persona se gana su segundo nivel de bienvenida al igual que tú estamos hablando que la bienvenida te la van a dar por cuatro catálogos cuando tú haces pedidos de 100 puntos en cada catálogo no hay mínimo de compra pero si tú haces 100 puntitos en tus primeros catálogos ganas mucho mucho más te lo recomiendo mucho ¿ok? en este catálogo 7 por ejemplo los que hagan 100 puntos van a ganarse este reloj hermosísimo de la colección acuarela a tan solo 99 pesitos imagínate por hacer 100 puntos estamos hablando que 100 puntos más o menos son como 1200 1300 pesos tampoco es una cosa pues estratosférica estamos hablando que entre tu consumo de casa y el de mamá la hermana o la vecina o vender alguna que otra cosilla por allá ya juntaste tus 100 puntos yo te recomiendo que los hagas ganas mucho más y además de tu programa de bienvenida si tú invitas amigos o familiares desde uno que invites que gane su segundo nivel de bienvenida tú te vas a ganar esta hermosísima colección acuarela que aquí le tengo bueno no se ve no se ve muy bien pero aquí la tengo por un invitado tú te vas a ganar este bolso de la colección acuarela ok totalmente gratis si tú haces tus 100 puntos y tu invitado gana su segundo nivel de bienvenida si invitas a dos personas tú te vas a ganar además de ese bolso que acabo de mostrarte te vas a ganar esta cosmetiquera bastante grande por cierto y que está realmente hermosísima este el color es impresionante por si se llama acuarela si tú invitas a tres personas te vas a ganar además esta este bolso de viaje de mano ok para meter la ropa para ir a la playa o a donde tú quieras además de todo lo anterior y si invitas a cuatro personas te vas a ganar además hasta esta maleta roller mira que chula está por cuatro invitados que ganen su segundo nivel de bienvenida ok aquí todos ganan ganan ellos ganas tú ok con cien puntos ganas mucho mucho más además de que los socios tenemos ofertas súper especiales este con más del treinta por ciento de descuento así que vale muchísimo muchísimo la pena unirte Oriframe tienes un empleo no importa puedes ser socio eres ama de casa bienvenida puedes ser socia eres estudiante y necesitas ingresos bienvenido puedes ser socio este aquí le damos la bienvenida a todo el mundo lo único que necesitamos es que estés dispuesto a aprender a crecer a ganar y a desarrollar ese líder que tienes dentro ok habemos muchísimos líderes que estamos dispuestos a apoyarte para que tú también puedas cambiar tu vida y cumplir esa meta o ese sueño tan anhelado vale así que estamos en contacto si necesitas más información te interesa unirte al equipo quieres conocer más me puedes escribir aquí abajito o tengo información tengo un link de información aquí en la cajita abajito del video debe de salir este dale click allá y te unes el equipo o escríbeme y me pongo en contacto contigo para mayores informes ¿sale? así que un besote yo soy Fainé Cerón y estamos en contacto suscríbete para recibir más información este al día ¿sale? bye bye chau chau